Han pasado ya cinco años En el área céntrica de la localidad de Móstoles Fueron escogidos y llamados a parte Dos soldados para una misión de alto riesgo Orientada a toda etnia o nación Se les encargó rebelarse de lo tradicionalmente estipulado Enfrentarse a una sociedad que rechazaría su mensaje Revestidos de un poder que sobrepasa toda lógica Ellos son... Mócolas! End to the O to the N to the G Mócolas! Mócolas! End to the O to the N to the G Misión orientada a las naciones Mócolas! End to the O to the N to the G Mócolas! Mócolas! End to the O to the N to the G Misión orientada a las naciones Mócolas! Alcanzando lo no alcanzado Inventando no partiendo de lo ya inventado Letras con doble moral no es competencia Proclamas obediencia con las drogas como ciencia Hip Hop no es fácil Es lucha incansable Todos quieren superar lo insuperable Mucha gente amable por la espalda te dan sable No perder los cables sin sentido es mejor que no abre No verías tan histérico Es mi estilo Esotéricos y místicos están en vilo Grupo aparte Nuestros temas son aparte Nuestro arte parte ya fue de estandarte Me ven como esquizofrénico No soy fanático Yo no me inmolo No me lanzo del cionático Yo tengo mi propósito No es enigmático Es eclesiástico Trasmático De un siervo encástico Hijos de Yahweh Los misioneros del mensaje El viaje muchos pagaran muy caro su peaje Todo está escrito Si no estás inscrito Piensas que es un mito Si te irrito yo insisto Solo crees en lo que has visto Eres un cadáver Solo existo Gracias a mi Cristo Yo piso en Mephisto Palabras duras Curan tu armadura Ganan la escritura La verdad perdura El mal en fiesta presente estará Abre tus ojos si tú buscas realidad No te negará Él te aceptará Regraño soy creador de la humanidad Miembros del jurado Yago es el letrado Jesús abogado De quien de él ha confiado Suban al estrago Hoy serán juzgados Hijos del pecado Condenados al lago Ese es vuestro hago M to the O to the N to the G Mongolas Mongolas M to the O to the N to the G Misión orientada a las naciones Mongolas M to the O to the N to the G Mongolas Mongolas M to the O to the N to the G Misión orientada a las naciones Mongolas Las locuras uno de tantos Me traña al meflaxi Chema y Klo Hazme caso que no estamos en crisis Líderes que forman líderes Para otros líderes Débiles usados Para vergonzar a fuertes líderes Quién, quién es el loco Odia si no entiendes por qué A quién lavaron el coco Desde 16 cruzada la gran familia Mongolas De presencia Continúa vigilia En el camino Mongolas De presencia No hay desvío Hacia adelante 2007 Un pueblo Sin mancha Sin arruga Oro puro Rechazando ser cizaña E to the O to the N To the G Mongolas Mongolas M to the O to the N to the G Misión orientada a las naciones Mongolas M to the O to the N to the G Mongolas Mongolas M to the O to the N to the G Misión orientada a las naciones Mongolas ¡Las horas!